¡Continúa la Liga DirecTV by Spalding con un duelo apasionante! El Club Deportivo Valdivia enfrenta en su casa a los Leones de Quilpue. De la mano de Carrasco y Suárez, los del Calle Calle buscarán triunfar sobre un elenco felino necesitado de victorias. Los Leones de Quilpue esperan ser una ingrata visita y dar el golpe que los lleve a escalar en la tabla de posiciones. Ya lo sabes, el mejor baloncesto está solo en CDO, el canal del básquetbol chileno.